En los primeros 123 días de este 2023 se han registrado un total de 700 incendios forestales en Jalisco, un promedio de 6 por día, y aún falta el mes con más altas temperaturas, mayo. Reconoce el gobernador Enrique Alfaro. Escuchemos. Llevamos ya 700 incendios en lo que va del estiaje. Estamos ya muy cerca del promedio de los últimos 7 años. Sin embargo, la superficie afectada es de 45,782 hectáreas. Es decir, aunque ha habido más incendios, la superficie afectada ha sido mucho menor. Fíjense nada más el ejemplo de 2017. Hubo 759 incendios en toda la temporada de estiaje, pero la superficie afectada fue de 189,814 hectáreas. Eso se explica mejor si le damos a la siguiente lámina, si vemos el índice de afectación. Fíjense cuántas hectáreas por incendio, hectáreas por incendio había en el 2017. 250 hectáreas por incendio. Hoy el índice está en 65. Inicia este mes el más complicado del estiaje por sus altas temperaturas, y es por ello que el Ejecutivo del Estado anuncia que se intensificarán acciones de vigilancia y preventivas. Estamos tomando también medidas para reforzar la vigilancia, particularmente en los bosques, en las áreas boscosas cercanas a la ciudad, en donde hemos tenido incendios provocados por razones inexplicables. Pero vamos a apretar el trabajo de vigilancia y vamos a seguir deteniendo a quienes, en actos verdaderamente grotescos, están atentando contra nuestro capital ambiental. Enrique Alfaga además evidenció a nivel nacional el manipuleo de estadísticas de incendios forestales y por otro lado, una campaña de rumores. Jalisco es el único estado que reporta todos los incendios que tenemos. Miren lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Guerrero, con el mismo método de información y análisis que tenemos en Jalisco. Esta es la fotografía de satélite que demuestra que hay al día 14 de abril 56 mil 872 hectáreas afectadas por fuego en el estado de Guerrero. ¿Y saben cuántas han reportado en CONAFOR? 7 mil. 56 mil reales, 7 mil reportadas. Jalisco prefiere hablar con la verdad y preferimos enfrentar el tema con determinación, con medidas claras y sobre todo pidiéndole a la gente que ante cualquier eventualidad consultemos fuentes oficiales, porque siempre se generan rumores. Es verdaderamente increíble que todavía siga habiendo quien dice que el tema de los incendios es por intereses inmobiliarios. Cuando se dan incendios en áreas forestales que son zonas protegidas, en las que no puede haber ninguna construcción, ese no es el factor. Hay otras intenciones que están detrás de los incendios provocados. No precisó cuáles son los factores, pero sí llamó a ciudadanos a que denuncien cualquier actitud sospechosa en torno a los bosques y además posibles atentados con fuego. UDG TV, Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.